No me iba a coger de niña, me estoy quedando gringo porque coger culo para mí es follar por detrás. Hola, muy buenas, ¿cómo están? Bien o no, aquí Bien Me Alegra. Me llamo Mateo, Matthew Sean McDermott, bienvenidos al canal donde escucho, comparto, disfruto y celebro de la música y cultura latina. Es una bendición tenerles aquí, hoy estamos escuchando una canción de un artista que voy a escuchar por la primera vez aquí en el canal. He escuchado su nombre por todos lados, hasta en un bar hace un par de semanas vi una que se subió al escenario que decía que yo me llamo Karol G. Entonces me imagino que he escuchado su música por ahí, por la calle, por la radio, pero no conscientemente. Esta canción está número uno en trending en YouTube, se llama Kairo, Karol G con Ubi on the drums. Vamos a ver qué tal, dice que es de Medellín y ahí estoy, aquí estoy en este momento, así que a ver si podemos sentir el espíritu. Vamos. No sé si es el alcohol lo que me tiene confesando esto que estoy sintiendo desde hace rato. Sé que el amor no estaba en el contrato, pero te pasa igual, yo te lo noto también. Juré que no me iba a coger de ningún culito, y aquí me tiene hablándote bonito. Mis amigas me dicen que eres medio perrito, lo de bandido fresco yo te lo quito. Yo dije que solo sexo una vez, no repito, y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito. No estoy enamorada, pero falta poquito. Yo sé que me falta poquito. Me tiene diciéndole amor, tratándolo tierno. No me gustaba dormir con nadie, ahora si no es con él a mi lado no me duermo. Yo que solo quería una noche para quitarme las ganas que las tengo. Aquí siempre estoy para lo que necesite, cuidándolo cuando está enfermo. No sé qué me ha pasado, el en culo me ha ganado. Por ti no tengo ganado, a todos los he dejado, sí. En mí todos los he dejado, sí. No quiero saber de ninguno más. Me siento bien con lo que tú me das. Te quedas o te bajas, ya tú verás. Pero no sé lo que ha pasado, el en culo me ha ganado. Por ti no tengo ganado, a todos los he dejado, sí. En mí todos los he dejado, sí. No quiero saber de ninguno más. Me siento bien con lo que tú me das. Te quedas o te bajas, ya tú verás. Pero. Juré que no me iba a coger de ningún culito. Y aquí me tiene hablándote bonito. Mis amigas me dicen que eres medio perrito. Lo de un día fresco yo te lo quito. Dije que solo un sexo una vez no repito. Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito. No estoy enamorada, pero falta poquito. Yo sé que me falta poquito. Me gusta ver cómo van armando la canción. Cómo lo paré en 2.31. Lo voy a devolver como casi al principio. Vamos a 26 segundos. A ver. Ya lo paré en 32. Se escucha que sacan todo el treble del sonido. Entonces todo suena atrás. Como cuando tú estás en el baño de la discoteca. Puedes escuchar la música afuera. Pero suena así. No suena presente, enfrente tuya. De nuevo, 32 segundos aquí. Es una manera de enfocar en la voz y mantener la música abajo hasta sacar, por lo general en el coro, ya sacar el sonido adelante. 43 segundos. Ahí, de una vez dieron presencia al snare drum. Un pa, un pa. Lo voy a devolver al 41. Aquí. Y atrás, yo no estaba seguro que era. Sonaba algo como si estuviera bajo. No sabía si eran voces sin el treble. De nuevo. Pero más adelante, como cuando lo paramos. Ya se podía escuchar más que parece un centralizador. 2.27. Vamos ahí. Eso, eso fue. 2.20. 2.20. Escuché uno. Eso, no sé. Me suena, lo explico como fantasmas. Atrás. Pero tiene una frecuencia chévere. 2.26. Y ya lo quitan. Lo ponen. Lo que me tienes confesando es lo que estoy sintiendo desde hace rato. Sé que el amor no estaba en el contrato. Pero te pasa igual. Yo te lo noto también. Bien, 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 bien. Yo te lo noto también. Bien, 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 bien. Yo te lo noto también. 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 Qué divertido, Ovi on the drums, quiero buscar, soy ignorante, quién es Ovi, un artista musical, también nacido en Medellín, oye qué demonio, yo vi a alguien en el gimnasio hoy que parece el mismo peinado, pensé que interesante, no puede haber dos, será que fuimos al gimnasio juntos hoy, ya volvió de Cairo, Ovi on the drums, tengo que ver igual más de él, él es como el DJ que hizo el beat y todo eso, porque se sentía así como una canción, como hecha con DJ que sepa usar bien los loopers, como esto y usarlo mucho mejor de lo que yo sepa, tenía varios pensamientos acerca de la letra, Cairo, Karol, no sé si es el alcohol, lo que me tiene confesando esto, qué malo el alcohol, me carga, no sé, yo nunca tomaba cuando era niño, o sea, obvio, ni adolescente ni nada, crecí en una familia donde no se tomaba, es cuando ya probé, pensando, oh, siempre parece tan divertido, uy, qué malo el sabor, ya, me distraje, perdón, entonces, parece divertido de emborracharse, pero para llegar ahí hay que saborear esa mierda, como que no me vale la pena, que estoy sintiendo desde hace rato, sé que el amor no estaba en el contrato, pues te pasa igual, yo te lo noto también, me recordó a mi historia con mi mujer, que habíamos, ella es de Chile, yo de Estados Unidos, ella estaba visitando en Estados Unidos en esa época, entonces empezamos a salir en una cita, a salir varias veces, porque besaba bien, pues, y en la cuarta cita, me acuerdo que estábamos conduciendo, yo estaba conduciendo el auto, hacía como cuatro horas de la casa, quizás grande para una cuarta cita, pero ella es bien rockera, le gusta la música, y quería ir a un concierto con alguien que valoraba esas cosas, entonces me acompañó, me aceptó la invitación, pero yo no quise pagar su entrada, dije, si quieres ir, la entrada cuesta tanto, muy puto de mi parte, pero le, ya me aceptó y fuimos, y me acuerdo que al principio de esa cita, o sea, ese día era un día entero, cierto, ir para allá, íbamos quedarnos con un amigo, y volver al día siguiente, ella me dijo que, ¿qué me dijo?, como solo estamos, era como la película Gris, eso me hizo entender, la película Gris con Olivia Newton-John y con John Travolta, donde es un amor de verano nomás, o sea, ella estaba de vacaciones en Estados Unidos, y en unas semanas iba a volver a Chile, entonces me hizo entender que, que esto es para el rato nomás, y que yo soy alguien que parece divertido por el rato, como que, me quise ofender, como, ¿cómo así?, también los papás me aman, pero, no, entonces dice, ¿qué estoy sintiendo desde hace rato?, sé que el amor no estaba en el contrato, pero te pasa igual, te lo noto también, pero te cuento, que dijo eso, en el viaje para allá, en la ida, ya, el día siguiente, y no tuvimos sexo ni nada, o sea, era, lo pasamos bien, quedamos en la casa, durmiendo en la misma pieza con el amigo, o sea, y el día siguiente, volviendo, esos cuatro horas manejando, me acuerdo que paramos en una estación de benzina, estaba comprando algún, algo, algún snack, algo para comer en el camino, estaba dentro de la estación de benzina, dice en Chile, gasolina, y me estaba preparando algo, y de repente siento a alguien atrás, con brazos, como así, y de repente me doy cuenta que ella se me acercó por detrás, y me abrazó, poniendo, descansando su cabeza en mi espalda, eso es bien íntimo, ese es un abrazo, eso no es un abrazo de, no sé, amistoso, ese, como que hay, hay algo, y después se retiró, con el tiempo me dijo que se asustó, cuando, porque nació, le nació abrazarme de esa manera, quizá le gustaba mucho como manejaba auto, no sé, pero, ya eso, eso me hizo pensar, sé que el amor no estaba en el contrato, pero te pasa igual, yo te lo noto también, no era parte del acuerdo, ella iba a volver a Chile nomás, juré que no me iba a coger de ningún culito, y aquí me tienes hablándote bonito, no me iba a coger de ningún, me estoy quedando gringo, porque coger culo, para mí es follar por detrás, no sé, pero juré que no me iba a coger de ningún culito, coger de, coger de, como no quedarme contigo, no es tan explícito como mi cerebro me quiere sugerir, alguien, ayúdame, mis amigas me dicen que él es medio perrito, lo de bandido fresco, yo te lo quito, esa parte me hizo recordar que me acusaron de eso en la, en el colegio, decían que en inglés se dice player, tú eres un player, como que lo, lo juegas con todas, y no era cierto, no era cierto, porque para mí era siempre muy importante hablar claro con las personas, si era coqueto, pero si yo veía que una mujer, para mí, si tú quieres salir con alguien por un rato, y esa persona quiere lo mismo, ninguno quiere una relación, está bien, nadie está mintiendo a nadie, pero apenas tú te das cuenta que la otra persona está ya armando sentimiento para ti, si no es igual para ti, va a que terminar las cosas, o ahí sí te convierte en un player, un perro para decirlo así, y me acuerdo que me sentí identificado cuando una entrevista que vi con Michael Jordan, en el que juega baloncesto, el mejor de todos los tiempos, o alguien hablando de él, diciendo que Michael Jordan es conocido por ser el mejor shooter, el que mejor tira la pelota al arco, y que parece que lo hace mucho, alguien hablando de la estadística dice, dijo, no se dan cuenta que él pasa la pelota mucho más de lo que tira la pelota al arco, pero uno nunca se pone a pensar en eso, solo piensa en sus cestas, y es interesante que uno nunca ha pensado en eso, porque no le importa, nadie está mirando cuando pasa la pelota, estamos todos mirando cuando tira la pelota y al arco, y yo a veces le respondía eso a alguien que me acusaba de eso en el colegio, he escuchado que era un player, y yo decía, déjame explicarte algo que dijeron de Michael Jordan, sabes que él tira la pelota más de lo que lo trata de hacer una cesta, porque nadie le importa, ustedes me ven hablando, dice, no, es que yo te he visto hablar con varias chicas del colegio, claro, porque me presta atención cuando estoy hablando con una chica, no se dan cuenta, yo hablo con igual o más hombres que mujeres aquí, pero no te fijas en eso, solo te fijas cuando te conviene, cierto, eso, me acuerdo una chica en una cita me dijo, yo no sabía si venir a esta cita contigo, porque una amiga me dijo que, así tal cual, como mi amiga me dicen que tú eres medio perrito, y me preguntó eso es verdad, primero que todo, es una pregunta boba, porque, quien te va a responder la verdad, si fuera verdad, como, si, tu amiga tiene razón, soy un hijo de puta, ella me dijo, mis amigos, me dicen que tú eres player, y yo no dije nada, solo escuché, y seguí manejando, al restaurante, o no me acuerdo donde nos íbamos, y dijo, no vas a decir nada, le dije, de qué, puede lo que dijeron de ti, no, no me lo dijeron a mí, te lo dijeron a ti, pero entonces, ¿tú sí eres, o estás de acuerdo? ¿por qué no te defiendes? no, o sea, no tengo que defenderme contra alguien que no está aquí, no me lo dicen a la cara, porque no tienen evidencia para acusarme de eso, y qué voy a decir yo, si yo digo que no, me vas a creer, si digo que sí, me vas a creer, mejor que tú decides si quieres creer a ella, o si quieres averiguar por ti misma, y le quedó la duda, o silencio por un rato, ya, pues, no sé, estoy aquí, porque quiero saber por mí misma, supongo, ah, mejor, me gusta conocerte en persona, y no por medio de las bocas de los demás, fue perfecto, después del ABC y la terminé, ah, no, mentira, no hice nada, pero fue, no sé, eso me recordó, oye, esta canción, la letra me está llevando por las ramas, dije que solo sexo una vez, no repito, y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito, como esta letra es interesante, porque es como, por lo general, una mujer no quiere admitir eso, como, no, yo no soy así, jamás he hecho esto, pero es como muy directo, como, no, yo estaba bien con tener sexo una vez, sin repetirlo, pero ahora quiero quedarme, es como entre, perdón, sé que íbamos a ser muy putitos los dos, pero ahora es como, me siento muy romántica contigo, ese es el mejor amor, un amor lujurioso, pero con sentimiento, que se desarrolla en que está esas cosas fuertes, a veces preguntan, qué tan importante es la atracción en una, o sea, la vida sexual y la atracción en una pareja, comparado con el amor, y primero que todo, si quiere mejores respuestas, encuentra mejores preguntas, ok, ¿por qué no pueden haber los dos? Buen sexo y buen amor, ¿por qué tiene que elegir? Yo a veces he dicho, sabes, no hay nada más importante que la atracción, eso es más importante que cualquier cosa, y me dicen, Mateo, ¿cómo puede decir eso? No, porque eso, eso se va, con los años eso se va, es lo que está adentro que es lo importante, yo digo, no, porque no te importa lo que está adentro hasta que sepas, hasta pasar la primera etapa, si tú me miras y me encuentras feo, no te importa nada más, nunca vas a llegar a saber lo que tengo aquí, primero la atracción, y yo he estado en, yo he conocido personas, mujeres, que he tratado de forzar lo contrario, donde amo la persona que es adentro, una personalidad espectacular, pero falta la chispa de la atracción externa, hasta que, hasta mujeres, y la atracción no siempre es que es bonita, yo estoy hablando, en las que estoy recordando, mujeres hermosas, porque por algo llegué a conocer sus personalidades, pero había algo que no cuadraba, como el tipo de volverlo al futuro, en la película, como que besó a su mamá, cuando ella no sabía que era su hijo, y ella dijo, perdón, no sé cómo decirte esto, pero cuando te beso, es como si estuviera besando a mi hermano, sé que suena raro, y él dijo, no, te entiendo perfectamente, eso me pasaba, pasó una vez, con una mujer bonita, impresionante, en todos los sentidos interiores, pero la besé, y sentía como si estuviera besando a mi hermana, no sé, la atracción es lo más importante, y ya se desarrolla el resto, las apariencias se van, obvio que sí, pero ya amas a alguien, porque decidiste amar a esa persona, ya, no estoy enamorada, pero falta poquito, yo sé que me falta poquito, será que de verdad no estaba enamorada, o a lo mejor, si está enamorada, pero no lo quiere admitir todavía, por si acaso, no estoy enamorada, o los que dicen, ah, estoy enamorado, no, chiste, broma, broma, como para tantear terreno, para ver, si, como, como me miro cuando hice ese chiste, que no es tan chiste, me tiene diciéndole amor, tratándolo tierno, no me gustaba dormir con nadie, ahora si no es con él, a mi lado, no me duermo, pensé en mi mujer con esa, si yo estoy afuera esta tarde, trabajando, lo que sea, yo le digo, duérmete, no, no puedo, hasta que llegue, yo que solo quería una noche, para quitarme las ganas que le tengo, aquí estoy siempre para lo que necesite, y cuidándolo cuando está enfermo, es tan romántico esa canción, de nuevo, me impresiona, me impresiona empezar de putos, y convertirnos en enamorados, no sé que me ha pasado, el incule, me ha ganado, que es incule, por ti no tengo ganado, ganado como, no tengo vacas, a todos, no sé, alejado, si, como no tengo seguidores, no tengo nada de extraño, en vista los he dejado, si, no quiero saber de ninguno más, me siento bien con lo que tú me das, te quedas o te vas, ya tú verás, pero no sé lo que ha pasado, el incule, ya, se repite, es bacán ese sentimiento de, porque hay tantos peces en el mar, hay tantas personas, y uno conoce a alguien, y te enamoras, y de repente no importa a nadie más, pero no dejan de haber personas atractivas, hermosas, gente detrás tuyo, pero por alguna razón ya, antes me podría haber importado, y ahora no, interesante ese proceso, de toda esta persona, 8 billones en el mundo, tú, te elijo a ti, el resto, chao. Juré que no me iba a coger de ningún colito, aún estoy confundido por eso, y el resto se repite, chévere, 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 chévere. Bueno, dos artistas de Medellín, viven acá en Medellín, vamos, vamos a, vamos a cenar, a hablar de qué demonios significa coger de, que no me iba a coger de ningún colito. Ya, gracias por recomendarme esta canción, me cayó bien, no sabía qué iba a pensar de Karol G, me cayó bien. Por favor, suscríbanse, mierda, para mantenernos en contacto, y con toda, toda la sensualidad que llevas adentro de tu dedo, roce bien rico el botón de like. Te lo agradezco, nos vemos, les quiero, chaos. Chau.